Hola que tal amigos de InShock, mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora 69, muy contentos de estar con todos ustedes y el día de hoy bueno pues acompañado de Felipe Cruz, él y Philip, ¿cómo estás mi Philip? Muy bien mi George, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno, se te ve muy contento, muy a gusto, muy feliz. Como siempre mi George. No, no, sí, siempre. Nada más cuando me pongo de chillón ahí, si no, pero casi siempre, casi siempre. ¿Has chillado por amor? No una, no una, muchas, muchas veces mi George. Sí, la verdad. Sola como perra abandonada. Pues la verdad es que sí le he llorado algunas veces, he batallado como todos y es que aparte de todo pues sí soy melancólico y sensible, entonces. Y romántico. Y romántico, soy romántico. Y sí, y aparte soy de cantar y aunque no sepa. Ay, no, ya me imagino los gritos con razón, he llorado. Bueno, hasta serenata he llevado, con eso les digo todo. Ay, ¿y cuál cantas en una serenata? Pues la esa de canto el pie de tu bebé. Ah, obviamente. Pues mi George es la que se debe cantar, ¿no? Esa y hay otra de, de, creo que es de José Alfredo Jiménez. La de, ya llegó tu enamorado. Ay, la boticona ahí abajo, yo llego tu enamorado. Pues mira, como, como sea, pero ya, en tu vida, ¿te han llevado serenata alguna vez? Sí. Con mariachi. Sí. ¿Y qué te cantaron? Pues la de. El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere bailar. Pues sí me imagino. Oiga, pues vamos a, a dejar ese tema ya por la paz, y vamos a platicar seriamente. Pero sí soy romántico. Ay, ya. A ti como nadie te quiere, por eso. Ay, pero se ha hecho un solo como perra. Bueno, pues les vamos a contar el día de hoy de Viridiana la Triste. Esta, esta, esta mujer que murió lamentablemente a los 19 años de edad. Hija de Silvia Pinal y de, eh, el señor. Gustavo la Triste, cineasta. Exactamente, ya se me andaba olvidando el nombre. Gustavo. Gustavo la Triste. Entonces, bueno, eh, 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 yo ya les había comentado en, en, en otro, en otro programa, que bueno, nos habían llegado unas fotografías justamente del accidente que tuvo, eh, Viridiana en, en, hace ya que casi 40 años, ¿no? Sí, 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 fíjate que fue el 25 de octubre de 1982, eh, en la avenida Toluca de la Ciudad de México. Es una vialidad que va de Santa Fe, que es un, eh, bueno, hoy es un lugar muy, muy importante con una plusvalía elevada. Y se dirige a su casa del Pedregal, ¿no? Con la señora Pinal. Exactamente. Y pues ya no llegó. Exactamente. Bueno, el caso es de que, eh, yo pregunté, eh, si, si publicábamos las fotografías o no y, y demás. Hubo mucha gente que me dijo que no, hubo otra que sí, hubo otra que nos dijo que estábamos, eh, mintiendo, que no teníamos nada de material. El caso es de que el día de hoy vamos a poner esas fotografías para que no empiecen los chismaracos ni empiecen a decir cosas que no son. Eh, pero antes, bueno, vamos a recordar un poco de, de, de la trayectoria y de la vida de, de Viridiana. Que, que, que bueno, yo, yo, yo lo, lo, lo que recuerdo y recuerdo muy bien es que en aquellos años ochenta, pues ella era la cara, la cara bonita de lo que era cachum, cachum, rara, ¿no? Pues resulta que ese proyecto ya existía, ¿no, mi George? O sea, ya, ya, ya estaba. Ella se incorpora al, al proyecto y sí le da un, 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 lo refresca de alguna manera ese proyecto y le da, híjole, como esa parte para los chavos, sobre todo en la época de los ochenteros, ver un rostro más que bonito, más que hermoso en la televisión mexicana. No, y aparte muy dulce, ¿no? Porque recordemos, mire, en cachum, cachum estaban los personajes como muy, muy bien marcados. Recordemos que en aquellas historias, pues la, la, la que era dulce, digámoslo así, o romántico, además, pues era Alma Delfina. Que aunque era un personaje y una mujer muy bonita, este, no, no le llegaba, obviamente, la belleza de, que tuvo Miridiana, ¿no? Miridiana, de verdad, tenía una cara muy, muy bonita, un cuerpo muy bonito, una personalidad impactante. Tenía la firma de la espinal, que son las piernas, son las piernas espectaculares. Exactamente. Entonces, bueno, ella, aunque, aunque yo recuerdo que no fue tan grande su aparición, sí puedo decir que fue muy importante. Se dio a notar desde el primer día que apareció hasta el último, que fue un capítulo en el que ella se despidió. Sí, fíjate que ahora que hemos hecho, por ejemplo, el, el especial de Miroslava, donde ella participa en una, en una película que fue premonitoria para, para su despedida, para su muerte. En el caso de Miridiana, pues pasó exactamente lo mismo, mi George. Resulta que ella, en el, en el capítulo de, de cachum, cachum, donde se despide porque se va, porque, bueno, la realidad es que iba a entrar a una telenovela. Pero en el capítulo, producida por su mamá, claro. Y en, en el capítulo de cachum, ella se iba, al parecer, a estudiar a otra escuela, algo así, pero ella tenía que dejar al grupo de, de los cachumes. Y entonces, cuando se despide, pues da las palabras de que me voy a un lugar donde voy a estar mejor, no lloren por mí, no se preocupen. Una despedida, que realmente era una despedida. No sé si ella lo sabía. Es que, ¿sabes que Miroslava? De hecho, me acuerdo que, que incluso dijo que se iba, ¿qué? A un, a un lugar mejor. A un lugar mejor, claro. O a un lugar, que no es de este mundo. Una cosa así como, yo no, yo no sé quién, quién escribiría ese libreto, pero, o no sé si, si ella. Quizá al momento de grabar. Lo quiso soltar. Improvisar. Y es que, hay, hay muchas cosas que se dicen que cuando uno está cerca de, 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 de ese momento, al que todos vamos, y que nadie puede decir, yo no, ahora sí que me escapo. Dicen que lo sientes, lo presientes, o de alguna manera ya lo sabes. Es por eso que mucha gente como que prepara, empieza a preparar documentos, o empieza a hacer algunas cosas, porque como que hay algo que te avisa y te anticipa. No lo sabemos, ¿no? Ojalá pase mucho tiempo. Pero, en el caso de Viridiana, bueno, se despide del grupo de Los Cachones, y ya, tan tan, ahí se acaba su participación con ellos. Entonces, la idea era que iba a continuar en, eh, su carrera, pero en la telenovela producida por doña Silvia Pinal, y pues ya no. Que era la protagonista joven de, de la telenovela. Y bella. La protagonista, eh, madura, pues era doña Silvia, ¿no? Así es, así es. Pues, eh, pero, pero fíjense qué, qué cosa más extraña, porque justamente, eh, ese capítulo de Cachún Cachún pasó un viernes, creo, si no me equivoco, viernes, y ella muere dos o tres días después de que pasó ese capítulo. Y, y ella cuando tuvo el accidente, estaba en casa de, de Jaime Garza, que ahora ya, ya todos sabemos, bueno, que, y, y era como un secreto a voces que, 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 que había sido Jaime Garza novio de, de Viridiana, y ahora incluso ya está, se destapó la historia de que Jaime también tuvo un romance con Silvia Pazquel, ¿no? Antes de, de estar con Viridiana. Sí. Entonces, bueno, eh, habían tenido, eh, una reunión en casa de Jaime Garza, habían estado muy a gusto y demás, y, eh, después ella decide regresar a su casa, porque tenía compromisos de trabajo y demás, y vino de madrugada de, 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 de allá de, por el desierto de los leones, creo, o por ahí arriba. Sí, 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 exacto. Hacia, eh, como dices tú, hacia el Pedregal, y justo cuando iba bajando, pues fue cuando se dio este, este lamentable accidente, ¿no? Sí, es que es una pendiente, es una bajada, hagan de cuenta que esta carretera viene desde Toluca, el Estado de México, y... Pero es carretera libre además, ¿no? Es que en ese momento no había la autopista México-Toluca, entonces era como el camino obligado, el camino de paso, y era una pendiente para llegar ya casi, casi, casi a la Ciudad de México. Actualmente ahí hay un centro comercial pequeño, y hay un... Bueno, es Ciudad de México y también, ¿no? Ah, no, sí, claro. Más bien llegar casi al periférico. Ah, bueno, pero sí, 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 es que para mucha gente que viene de Toluca, del Estado de México, y eso es la llegada, o sea, era el paso, ¿no? Y entonces, eh, actualmente ahí hay un, un centro comercial y un club, eh, deportivo. Pues justamente ahí, hagan de cuenta que va la bajada, y hay una curva. Exactamente la curva, eh, que muchas veces nos ha pasado, que si vamos manejando en carretera, y no le mides bien la curva, te jala, ¿no? O sea, como que te va sacando de la velocidad que llevas, y la curva misma te va jalando hacia la orilla. Entonces, si no le mides bien, pues pasó eso. En el caso de ella, ya ves que cuentan, George, que venía un carro de frente, las luces, la deslumbran, porque aparte ella manejaba, ¿no? El, el carro Atlántic. Que se lo había regalado, regalado el gobernador de, ex gobernador de Clastala, Tulio Hernández. Tulio, oh. Que apenas, eh, tenía poco en relación con, eh, con Silvia Pinal. Que seguramente era como para quedar bien con la niña, y, 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 de alguna manera, dar, darse a querer, ¿no? Que estaba nuevecito, dice, en ese Atlántic, que se veía, de hecho, las fotos que les vamos a presentar, el carro, las, las partes que le quedaron bien, pues se ven todavía bonitas, nuevas. Este, pero, pero, bueno, ahora no creo que haya venido tan fuerte, más bien no sabemos, eh, qué fue exactamente lo que pasó. Corrieron varias versiones, obviamente la primera versión que, que corrió en aquel tiempo, pues fue de que, de que venía borracha, ¿no? Exceso, se manejaron, ¿no? Exceso de velocidad, borracha, se llegó a decir incluso que drogada, y, eh, según, eh, las investigaciones que hubo, bueno, eh, los resultados fueron que no tenía absolutamente nada de estas cosas. Jaime Garza mismo lo entrevistaron, y hasta el día de hoy sigue diciendo que no, que, que Viridiana ni siquiera tomaba, ni siquiera se drogaba. Y se expresa bien de ella, mi yo. Se expresa, de, de hecho, habla de ella como, como su gran amor, ¿no? Sí. Entonces, este, yo creo que aquí más bien, bueno, pues, pues, pues fue un accidente, como le puede pasar a cualquiera que te deslumbra las luces, o lo que dices, la velocidad te ganó ahí, o agarraste mal la curva, y, y luego sin protección, era, era todo libre, o sea, estaba, estaba el barranco al, al vacío, pues. Entonces, eh, entonces, quizá fue lo que pasó, y, 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 y es cuando entonces este carro, eh, se volca, da varias vueltas hacia, hacia el piso, pero, de verdad, yo al ver estas fotografías, de por sí, fue como un escándalo muy fuerte, y para aquellos, aquellos tiempos que, que, que éramos el público de Cachún Cachún, por ejemplo, eh, fue algo muy fuerte, muy doloroso, porque, porque, pues, no te la esperabas, ¿no? Y, 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 y siempre esas, esas muertes que son de las muchachitas, de gente joven, siempre dolen más. Claro. Entonces, eh, de por sí, esa historia ya era dolorosa, y después de ver estas imágenes, de verdad, es peor, porque son muy, muy fuertes, porque, porque, no, no te imaginas ver a, 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 a una, a una muchachita con el carro encima de ella, que eso es terrible. Entonces, bueno, eh, es lamentable, pero, eh, después de, de que ocurrió esto, obviamente, aparte de todo, que fue un trancazo muy fuerte para doña Silvia Pinal, ya lo vimos en, en su serie, todavía, eh, doña Silvia se llevó las críticas, porque había ido, como muy glamorosa, a, a, al, al velorio, y a reconocer el cuerpo, y todas estas cosas. Pero es así como es ella siempre, ¿no, mi George? No, pero además, ella después contó que, eh, que, que venía llegando de un evento, ya ves que para los eventos, como tú dices, siempre anda muy glamorosa hasta el día de hoy, eh, en aquellos tiempos mucho más, y, y traía, creo que un, un abrigo de pieles, que estaba como muy, muy de moda, y aparte por, por la temporada de frío y demás. Entonces, eh, así, obviamente, le avisan, y sale corriendo, Filipe. Fíjate que. No iba a decir, ay, me voy a cambiar para ponerme de negro. No, fíjense que les voy a contar algo. En, en México corrió un, un terremoto, como todos lo sabemos, en el dos mil diecisiete, en septiembre, y hubo muchas desgracias, ¿no? Bueno, a mí me tocó, de, de repente, ver a personas, como fue a la hora de la salida de la escuela, de, 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 de los niños de, de, de la primaria, pues resulta que me tocó ver, de verdad, a, a, a señoras que iban nada más con el brasier puesto, que no se dieron cuenta, que así salieron de su casa, porque al momento de sentir el temblor, pues obviamente ya no te fijas en lo que te pones, ya te interesa la seguridad de, 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 de tu familia. Así como estaban, salieron, bueno, fotos que se publicaron en las redes sociales, de señores en, en, en boxer, nada más, ¿no? O sea, ya no te pones nada, ya agarras lo que sea. Te imaginas que te den una noticia de que un familiar tuyo, eh, sufrió un accidente, ya te vale gorro como estés, y entonces sales, y lo que te interesa es ir a ver qué puedes hacer. Exacto. Entonces, en el caso de ella, si venía de un evento importante, no iba a decir, ah, me quito las pestañas, me, 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 me voy a desmaquillar. No, ella como estaba, salió a lo que le habían pedido las autoridades, ¿no? No, y a reconocer el cuerpo de su hija, que a mí las autoridades en ese momento me vendrán valiendo gorro. Lo que quieres es ver cómo está tu hija, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero imagínate, si nos ponemos también en ese, de ese lado, pues está muy canijo, que independientemente a lo que estás sufriendo, al trancazo que es, que te den la noticia de que tu hija se mató, pues que todavía todos los medios estén atrás de ti, queriendo una, una entrevista, queriendo ver cómo sufres, cómo lloras, y que aparte todavía las críticas digan que qué poca abuela, que por qué fuiste bostida así, que por qué no fuiste de negro, que por qué, está muy canijo, ¿eh? No, no, no. Entonces son las cosas que pasan en el mundo del espectáculo, y que no es nada nuevo de ahora, que, que dicen que, bueno, el espectáculo se ha vuelto más agresivo y demás, para que ustedes vean que desde los ochentas, ya vienen pasando, y desde antes, ¿no? Pero en los ochentas ya estaban pasando este tipo de cosas, que al día de hoy siguen vigentes y siguen pasando. Pero bueno, lo único que podemos desear es que Viridiana Latriste descanse en paz, que, que no haya sufrido al momento del choque, que, que ojalá que mi cuenta se haya dado de lo que pasó, y, 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 y que, pues, doña Silvia, pues, pues lo siga superando, como me imagino lo difícil que ha sido, y les presentamos estas imágenes, eh, con todo respeto, y en memoria de Viridiana Latriste. Muchas gracias, mi Filip. No, pues, gracias a ti, George, eh, pues, para todo el mundo creo que es un recordatorio de que cuando, eh, vamos a conducir, pues, eh, pongamos todas las precauciones debidas, porque a veces en un pestañeo pueden pasar muchas cosas, o sea, a veces no necesitas ir ni con alcohol, ni con alguna otra sustancia, a veces una distracción, por muy pequeña que sea, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Exactamente. Pues, mucho, mucha resignación a toda la familia, y, pues, que descansen en paz, Viridiana Latriste. Esto fue En Shock, y nos vemos el día de mañana, pásenla bonito, bonita tarde, papá. Adiós. Y, perdón, tí, pás en paz. Adiós. A Matthias. Gracias por ver el video.